La muerte no va conmigo, la vida va en fuego entero Me plasco en sangre a la sombra del carnicero La muerte no va conmigo, la extraviedemia es carcela No corta rabo ni oreja, ni duerme en vela Cuando la mano recurre a este supremo argumento Se va nublando el camino, naufragan los elementos Soplan los vientos contrarios y se hunden los miramientos Hoy se piensa que en vez de arar, de amar y volar De abrir y cantar es mejor matar La muerte no va conmigo, la borro sobre mi capa La río de mi lucero, la rebajo con mi capa La insulto con mi sombrero y la de huello en mi mapa El futuro es de la vida, los pueblos aman la vida Lo muerto no, la muerte no, los muertos no La muerte no va conmigo, la vida va en fuego entero Me plazco a ensangrar la sombra del carnicero La muerte no va conmigo, la extraviedemia es carcela No corta rabo ni oreja, ni duerme en vela La muerte no va conmigo, ni a quien haga el desacato Lo mató con estas manos, mato y remato Bueno, esta vez Ahora, ese final Bueno, que la muerte no va conmigo, o sea Es muy fuerte, pero ¿cómo? Mira, Raúl, tiene una razón de ser O sea, ninguna canción es gratuita Con ningún poema, con lo demás Ningún texto es gratuito Se escribió en función de una cosa Y esta canción, yo, en fin Particularmente esta canción, me acuerdo cómo fue hecha Yo me acuerdo, yo estaba en gira por el sur de Francia Y me llama Horacio Salini y me dice Han matado, me dice a José Miguel Parada A Santiago Natino y a Manuel Guerrero Y además dice, no solo los han matado Sino que han degollado su muerte Tú comprenderás que cuando te llaman por teléfono Para decirte cosas tremendas O uno tiembla y dice Ay, 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 pero ¿cómo es esto? Y él me dice Haz un texto De una violencia en audita Y esa noche ha escrito ese texto Como él lo quería Y él le ha puesto música Que siguió a la semana siguiente Mientras llegó a Roma Y estaba en ese momento en Roma Ahora De este texto se desprenden dos cosas Uno es una ¿Cómo decirlo? Una gran Afición a la vida Desde el título de la canción La muerte no va conmigo Pero al final Viene ¿Cómo decir? Tampoco es una cosa de revancha No, es una cosa Es una afirmación de vida La muerte no va conmigo Y a quien haga el desacato Lo mato Con estas manos Mato y remato Ves Era la violencia justa Que me pedía el loro Cuando la mano recurre A este supremo argumento Se va nublando el camino Naufragan los elementos Soplan los vientos contrarios Parece más como que forma parte De nuestra afectividad De nuestro modo de relacionarnos Con el mundo Y su exilio Es una muestra más Cierto De la barbarie De un sistema Y de una dictadura Que pasa por lo mejor De su pueblo Y lo obliga Y lo condena A vivir fuera De su país Entonces Eso se siente Muy fuertemente Se siente por todos Los desterrados Cierto Por todos los exiliados Y eso en cierto sentido Se encarna Muy principalmente Y muy sentidamente En la figura De Patricio Manz Es como te digo Una muestra De la barbarie Del sistema En el que estamos Medio Medio Medio